Desde las gradas comienza hoy con el béisbol, con el partido efectuado entre peloteros, seniors, estrellas de los condados Miami-Dade y Broward. El partido se efectuó en el High School Nova en la ciudad de Griffin y la victoria fue para Broward 13 carreras por una. Broward batió 13 hits y Miami-Dade 5. Miami-Dade cometió 5 errores y Broward no cometió errores. En este desafío que fue filmado por las cámaras de la ley sports jugó varios innings como shortstop Edgar Michelangeli, un prometedor pelotero junior de la escuela Florida Christian y uno de los pocos jugadores junior invitado a este partido. Edgar Michelangeli es hijo del director de la ley sports Laser Collazo. Y hablando también de béisbol pero del Team USA hasta 16 años de edad, hay que señalar que ha ganado los cuatro partidos celebrados en el torneo Panamericano AA en Lagos de Moreno, Jalisco, México y promedia al bate 534. Han hecho 70 carreras, han conectado 70 hits incluyendo siete honrones. Los mejores bateadores en los primeros cuatro partidos efectuados son el segunda base Alex Bregman y el catcher Nelson Rodríguez, ambos con 750 de averaje. El center fielder Albert Almora con 684 y el infielder Adrián Marín con 600 de averaje. Y hablando también del Team USA pero el de mayores, hay que señalar nota sobresaliente para ellos en el torneo premundial que tiene por sede la ciudad de Ponce en Puerto Rico. El Team USA y de mayores derrotó este lunes a Cuba, cuatro carreras por una y así terminó invicto en la etapa clasificatoria con siete triunfos pasando a la semifinal. Muy bueno fue el trabajo del abridor Chris Archer, quien en seis innings permitió solo dos hits y ponchó a diez bateadores de la selección cubana en la que se encuentran los conocidos Julieski Gurriel, Héctor Olivera, Frederic Cepeda, Alfredo de Spain, Ariel Pestano y Michel Enríquez. Este pitcher del Team USA y de mayores, Chris Archer, es un prospecto en la mirilla de los Chicago Cubs. Pasando ahora al voleibol, rama femenina de High School aquí en el condado Miami-Dade, la escuela Kropp mantuvo su invicto al derrotar tres sets por cero a Hialeah Miami Lakes. Destacó la rematadora Alicia Sheffield. Kropp suma ahora 14 victorias. Y estos fueron otros resultados del voleibol rama femenina de aquí de Miami-Dade. Y en la adivinanza o trivia de este lunes, ¿cuáles son los tres deportes en mayor participación entre los varones y las muchachas a nivel de High School? Sorpresa para muchas personas. Aquí está la respuesta. Entre los varones, el primer lugar para el fútbol, segundo para el track and field y tercero para el basquetbol. Entre las muchachas, el primer lugar para el track and field, segundo para el basquetbol y el tercero para el voleibol. Hasta aquí hoy desde las gradas.